Se ha convocado a los miembros del grupo de trabajo para la gestión del riego de desastres del pliego del gobierno regional de Cajamarca. Aquí están participando funcionarios de esta gestión, llámese directores y gerentes regionales, cuya finalidad de dicho evento es la de sensibilizarlos y, digamos, queremos incentivarlos a que participen en la elaboración del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres a nivel del pliego del gobierno regional de Cajamarca. Nosotros sabemos que es un arduo trabajo y este año está previsto elaborar la primera parte de este plan de prevención y reducción del riesgo, en lo que se denomina el diagnóstico. Se ha dividido en dos equipos. El primer equipo es con la finalidad de poder convocar a diversas instituciones, tanto públicas y privadas, a que participen dentro del grupo técnico. Y la otra es con la finalidad de recabar una serie de información previas para tener una línea de base y, en base a ese trabajo, elaborar este plan de prevención y reducción del riesgo. Este plan, en primer lugar, contempla la identificación de aquellas zonas que son más vulnerables a diversos peligros, llámese inundación, deslizamientos, huaicos, etcétera. Tanto fenómenos de índole hidrometeorológicos como peligros de índole de geotecnia interna o externa. En ese sentido, están participando técnicos también, no solamente los gerentes y funcionarios, sino también sus técnicos, con la finalidad de que aporten a este plan con las medidas posteriores, lógicamente, a la identificación del peligro, para ver qué se puede hacer. En ese sentido, si nosotros estamos preparados, es decir, vamos a prevenir, si nosotros prevenimos acciones, vamos a reducir el nivel del riesgo, llámese pérdidas de vida humana, en este caso. Teniendo este plan, digamos, de prevención y reducción del riesgo de desastres, que está enmarcado, lógicamente, en el plan de desarrollo de la región de Cajamarca, formará parte de una serie de instrumentos para poder solicitar al gobierno central, digamos así, mayores presupuestos en materia de prevención y reducción del riesgo.